Un tercer cadáver fue hallado entre los escombros tras la explosión de una fábrica de plásticos en el sector de Villas Agrícolas. Nuestro compañero Francisco Medrano está en ese lugar y nos presenta los detalles. Adelante, Francisco, buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. En efecto, continúan las labores de rescate de parte de los distintos representantes de los organismos de socorro en el interior de la fábrica de plástico que está ubicada aquí en el sector de Villas Agrícolas en el Distrito Nacional en donde ocurrió en la mañana de hoy una explosión de un tanque de gas natural y posteriormente provocó un gran incendio lo que ha generado que una gran cantidad de unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional así como demás municipios de Gran Santo Domingo pues estén presentes en este lugar. Es bueno destacar que ya a esta hora pues el fuego ha sido sofocado por los representantes del Cuerpo de Bomberos pero se está en la fase de verificación en el interior de esta planta procesadora de plásticos para poder determinar si existen algunas personas en el interior que hayan resultado afectadas a raíz de este incendio. Destacar que ya oficialmente se conoce la cifra de tres fallecimientos a raíz del fuego y la destrucción provocada por la explosión generada en el día de hoy. Entre tanto destacar que un gran despliegue de agentes tanto de la Policía Nacional como del Ejército y otros organismos de seguridad se encuentran pues rodeados en todas las inmediaciones de esta planta en procura de resguardar la seguridad de la misma ante la gran cantidad de personas que se encuentran en las inmediaciones. Durante la ocurrencia de esta explosión pues muchas viviendas en las inmediaciones cercanas y también en lugares distintos se sintió con fuerza esta explosión lo que provocó pues un gran estruendo y afectó varios ajuares y pertenencias de todas las casas y algunas edificaciones cercanas. Una escuela también muy próxima tuvo que ser evacuada debido a que su estructura física pues también resultó afectada. Los estudiantes tuvieron que salir del recinto escolar dejar todas sus pertenencias. Se ha informado que para el día de mañana pues se le ha autorizado a los estudiantes y a los padres que pasen a recoger las pertenencias de esos estudiantes y hasta tanto no sea recuperada y remodelada toda la planta física pues por el momento nos estará impartiendo docencia en este centro educativo ubicado justo al lado de donde ocurrió esta explosión. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de las personas que pudieron presenciar y estar pues al momento en que ocurrió o en las cercanías en las que ocurrió esta explosión para conocer de parte de ellos el momento que vivieron, cómo ellos pudieron percibir este momento de gran impacto. Escuchemos. Bueno, indicar que también por este acontecimiento pues varias personas han resultado heridas y trasladadas hacia distintos centros de salud en los cuales se le están dando atenciones médicas. Muchos de ellos con gran parte de su cuerpo con quemaduras importantes ocurridas a raíz del fuego que ocasionó esta explosión. Verifiquemos el ambiente que se vive en estos momentos en todos los alrededores, en todo el alrededor de esta fábrica de plásticos. Pues vemos como unidades de los distintos organismos de inteligencia de la Policía Nacional pues hacen presencia en procura de recolectar gran parte de las evidencias de la investigación que se está realizando en el interior de la fábrica de plásticos que ha explosionado durante la mañana de hoy y como decíamos pues todo el alrededor está repleto de personas que se mantienen muy a la expectativa verificando y procurando tener algún tipo de información al respecto de todo lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido en el interior se tiene gran incertidumbre que realmente ha pasado en el interior de la planta debido a que todavía no han fluido todas las informaciones de parte de las entidades, los organismos que están en la fase de investigación, de recolección de las evidencias y de la posible localización de personas que hayan podido resultar afectadas. Hasta el momento de manera oficial se conoce que sólo tres personas han fallecido, pero indicar que continúa todavía esa gran labor de rescate debido a que una parte de esta edificación pues resultó prácticamente destruida en un 100% en toda su estructura física fruto del fuego que se generó y también gran parte de la planta física pues entonces tiene partes dañadas a raíz de la explosión contundente que ha impactado esta fábrica de plásticos ubicada en el sector de villas agrícolas. Nosotros vamos a continuar, vamos a continuar por supuesto dando un seguimiento continuo para poder compartir con todos ustedes las informaciones una vez vayan evolucionando y por supuesto sean ofrecidas de parte de las autoridades. Así que retornamos nuevamente hasta los estudios. Francisco Medrano, muchísimas gracias por este informe de este lugar de los hechos.